qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el motagua versus el olimpia en el clásico de honduras vamos a ver quién gana este gran partido y no será nada fácil ya que ambos equipos querrán clasificarse a la gran final por parte del equipo del olimpia que en su último encuentro viene de ganarlo ante el real españa por un global de tres goles por dos vamos a ver si con este equipo que tiene el olimpia logra repetir lo que repitió la temporada pasada ganándolo al título al equipo de el motagua por parte del equipo del motagua ya bien sabemos que tiene grandes jugadores como lo es osmendi y rubirio castillo en la delantera pero eso no es todo ya que el jugador rubirio castillo está anotando los goles en los últimos partidos ya que el señor osmendi está suspendido para esta semifinal vamos a ver qué pasa en este gran partido si el equipo del olimpia logrará sacar un buen resultado o el equipo de el motagua donde ver el partido el partido lo pueden ver por tvc deportes y canal 7 bueno hasta aquí ha sido el vídeo espero que les guste suscríbanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo